Presenta este espacio Escritorio Dutra, desde 1898, junto al productor rural. Abrimos el último capítulo de esta jornada de Martes 30. Ahora sí, Mauricio Larregui, Marcela La Rosa, en este segmento que ya hemos calificado de turismo rural, de este turismo que tanto importa realmente, que están afectados en los últimos tiempos. Pero conocer zonas de nuestro país, de eso se trata y esa es la idea de esta Semana de Turismo. Y en esta combinación de actividades que nos permite disfrutar el turismo rural en Rocha, hoy nos vamos a ir hasta el establecimiento Barra Grande. Está a muy pocos kilómetros de la Ruta 9. Uno ahí puede desayunar, realizar una actividad durante el día, una recorrida por el Monte de Ombúes, subir a un mirador y desde ahí ver la enorme laguna de Castillos, esta importante laguna del departamento. Todo esto nos permite el turismo rural en Rocha. Por eso hoy le damos la bienvenida al establecimiento Barra Grande. Y después de desayunar salíamos en la recorrida, esta propuesta que tiene este lugar, para conocer estos montes impresionantes que hay entre Ombúes, monte nativo y otra cantidad de especies que uno puede disfrutar. Un puente colgante que nos cruza por encima de un arroyo que cruza por el lugar. Y bueno, llegar al mirador y poder desde ahí ver esta enorme laguna de Castillos. Podemos ver todo el Monte de Saibo. Este Monte de Saibo se extiende, o sea, viene desde el Arroyo de las Saibas, el Don Carlos, a la época de Puerta Caminera, se me da vida ahí. Viene todo por la costa norte de la laguna y se extiende al Paso Castillo. Y de ahí se empieza a adentrar un poco más para el campo. Esto es el corredor del Monte de Saibo. Todo Saibo, ¿no? De clor roja, ¿no? Roja, algo rosada, matizada con blanco, pero no blanco. Estamos en el kilómetro 248-500 de la ciudad. Ruta 9, cercano a la ciudad de Castillos, unos 14 kilómetros más o menos, viene que dar la entrada de la ciudad de Castillos. Y bueno, de Punta del Este estamos a ciento y pocos kilómetros, también no. Estamos en el establecimiento Barra Grande, sobre la costa norte de la laguna de Castillos, en un segmento donde tenemos parte del bosque de hombúes. Y bueno, la idea de la propuesta es mostrar lugares muy naturales, con el atractivo de los hombúes, que ha llamado la atención mucho, ¿no? Hay muchos departamentos que tienen la presencia de hombúes, por ejemplo, en el pie, el cerro Arequitay, en 33, hay cerca de la quebrada de los corvos también, y en muchos otros lugares más. Su nombre científico es Phytolaxa dioica. Dioica hace referencia, bueno, al sexo del árbol, que bueno, para poder reproducirse tiene que haber un espécimen hembra y un espécimen macho. La única manera de saber cuál es macho o hembra siempre es por el tema de la floración, que bueno, que el mayor es el que tiene la mayor cantidad de estambre, y la hembra no, y la más desarrollada lo que es la parte reproductiva, el óvulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ahora vemos semillado, esto es un hombú hembra. Y a veces, de pronto, si vamos transcurriendo en el monte y vemos que uno no tiene nada, o tiene como unos racinitos secos, bueno, ese es el macho que allá polinizó, se está secando, se cae, y se justifica solamente la hembra. Pintamos un sendero guiado, por parte del bosque hombú, toda la zona de la costa de la laguna de Castillo. Pasamos por un ceibal bastante interesante, que está muy bonito también. Y bueno, la propuesta puede incluir almuerzos caseros, generalmente asado de cordero al horno de barro, una variedad de ensaladas y pan casero y todo eso, ¿no? Y meriendas también. La verdad que es muy gratificante recibir visitantes, porque uno, bueno, siempre se entable en alguna relación, uno conoce mucha gente interesante, ¿no? Y generalmente la gente que viene a estas propuestas son gente que les gusta esto, ¿no? Y que tiene más o menos la misma conciencia que uno, ¿no? Puede hacer quizá en una hora y algo, con poca gente, ¿no? De repente con un grupito pequeño, pero generalmente se demoran dos, dos horas y media, hasta más, ¿no? A veces les envía, por ejemplo, les gusta hacer un tiempo de reflexión, los invita a hacer silencio y de repente... Y ahí se entretienen más y ha gustado mucho esa propuesta de él, ¿no? Bueno, arrancamos desde el Parador, ya bajando hacia la planicia de inundación de la laguna y ya empezamos a ver un ceibal muy interesante y ahí se... La verdad que si uno se pone a conversar, a hablar sobre el ceibal, hay bastante para hablar. Y después, bueno, se decidió llegar al bosque, bueno, ahí está la BD, que serían los zumbúes, ¿no? Y después, bueno, dentro del sendero mismo tenemos un área de exclusión de la ganadería que está interesante porque el bosque está muy regenerado, está con más vida, ¿no? Después llegamos al arroyo, tenemos el puente colgante que también siempre llama la atención y gusta. Y ahí saldríamos al mirador para poder ver el espejo de agua de la laguna y todo el entorno, ¿no? Diciendo, mira hacia atrás, ve todas las sierras, el parque eólico. Si mira hacia la laguna, ve el espejo de agua, si mira por la costa, ve también mucho el cordón de bosque ese que yo les hablaba, que son más de casi 30 kilómetros siguiendo las costas de la laguna, ¿no? Señores de Agroinforme, gracias por estar ahí. Como cada mañana vamos a estar seguramente llevándoles a ustedes las instancias de Agroinforme en una próxima entrega, mañana tempranito a las 7 y media de la mañana y vamos a estar, como siempre, en el informativo central de Televisión Nacional de Canal 5 a las 19 horas. Buena jornada y buen turismo, ¿eh? Por favor, a cuidarse y vacunarse.